Miren mis amigos, qué olor tan espectacular déjenme decirles Hola mi gente cómo están? Fíjense que le quería comentar algo, bueno esto ustedes ya lo conocen, esto es la semilla de la moringa, correcto? La semilla de la moringa, bien, fíjense que le quería comentar algo y era con relación al color que tienen los peces, fíjense que algunos peces que ustedes puedan ver, por lo menos como en el caso de la tilapia roja, ustedes pueden percibir algunos peces que son como un color blanco, esto se debe de que por lo general esos peces se le dan solamente alimentos concentrados y no se le da una dieta verde, vamos a decirlo de esa manera, correcto? Por eso es importante darle una dieta verde a los animales, porque eso nos ayuda a mantener o a tener el color de los peces, por eso es que se perciben de esa manera, fíjense que una manera de nosotros, o la dieta verde que nosotros le damos a los peces es la moringa, nosotros le damos la hoja de la moringa, esto es una hojita de la moringa, esta es la dieta verde que nosotros le damos, recuerden que la tilapia es un pez omnívoro, es decir el pez come de todo, guayabas, todo lo que ustedes le puedan a tallos, porque ellos en su ambiente natural ellos comen de todo esto, correcto? Y nosotros debemos garantizarle obviamente, entonces que es lo que hago yo? Pues yo le doy regularmente, pues la moringa también como alimento verde para ellos, le podemos dar el tallo de repente, si tenemos una planta en la casa de guanábana, u otro tallo que puedan ustedes conseguir en su casa, y obviamente se le da para que obviamente la tilapia tenga ese color tan particular de ella, así como tal, les ayuda a mantener ese color, bueno ustedes ya han visto en mis videos, el color que tiene la tilapia, un color muy, se ve nada más a simple vista, se ve un color muy apetecido, vamos a decirlo de esa manera, bien? Entonces bueno, les quería mencionar eso, pero eso no es lo que les quería mostrar, quiero mostrarles otra cosa muy interesante, que es esto que está acá, fíjense que esto que ustedes ven acá, algunas personas lo han visto, si? esto es una, le dicen piña, una piña, es decir la semilla del pino, si? esto que ustedes ven acá, la semilla del pino, correcto? Esto inclusive cuando ustedes lo colocan dentro del pino, si? esto que ustedes ven acá, si? esto que ustedes ven acá, es un incienso natural de pino, de pino, si? de la semilla del pino, mejor dicho, correcto? Como nosotros hicimos esto, mis amigos, bueno, les cuento, nosotros lo que hicimos es, les quitamos estos, estos tallitos, son un poquito duros, esto lo podemos hacer con, con una tijera gruesa, una tijera que corte bastante, y le quitamos todos estos, estos tallitos que ustedes ven acá, verdad? estos que ustedes ven acá, se los quitamos todos, después de que nosotros lo quitemos es esto, lo que vamos a hacer es machacarlo, si? triturarlo, lo podemos triturar o lo podemos moler, un molino lo molemos, para convertirlo obviamente ya en, en gránulo, vamos a decirlo así, este, después de que, después de que nosotros lo molemos, le adicionamos un poquito de agua, lo revolvemos, si? y hacemos, pues de repente una forma así como esta, puede ser un conito, todo es, mis amigos, le digo la verdad algo ya artesanal, correcto? lo hacemos así y lo dejamos en el sol, para que se seque totalmente, después de que se seque, este, ya pues este es el resultado, un poquito así como brusco, vamos a decirlo de esta manera, pero huele divino, mis amigos, tiene un olor espectacular, déjenme decirle, fíjense que con esto, para muchas personas no sabían que hacer con esto, bueno algunos lo utilizan como adorno, pero tiene un olor espectacular, entonces un incienso casero, si? para obviamente, para aromatizar nuestra casa, entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, y sencillamente, después de que ya está seco, lo prendemos, vamos a prenderlo, para que ustedes lo vean, miren mis amigos, que olor tan espectacular, déjenme decirle, fíjense, incienso casero, de donde? de esta piña, o se podría decir que semilla de, de alpino, obviamente, miren, como ustedes pueden observar, que aroma tan espectacular, mis amigos, miren, para que ustedes lo hagan en su casa, un aroma muy, tiene así como un aroma, a ver si les puedo decir, un aroma así como cuando, está en un sitio frío, que ustedes perciben como el aroma de la hierba, como el aroma del campo, bueno, fíjense, fíjense, que divino, mis amigos, aquí hicimos varios, bueno, ustedes lo pueden hacer así, en forma de un conito, yo aquí tengo, hice varios, de diferentes tamaños, pero, lo pueden hacer a su gusto, y tenemos incienso casero, de pino, mis amigos, miren, que aroma tan espectacular, entonces, bueno, compartan la información, suscríbanse, denle like, y aquí está, incienso casero, de pino, el aroma en nuestras casas, y aquí está. Gracias.